Muy buenas, vamos a testear en un clima extremo unos nuevos productos que nos trajeron para probar en Albato. Hoy, aquí con 33 grados y al rayo del sol, vamos a poner a prueba esta nueva gama de productos en un Fiat 500. Extremadamente sucio y en un Fiat 500 limpio. Este producto no limpia, este producto es para higienizar. ¿Por qué? Porque antes de entrar en un vehículo, lo tenemos que higienizar de virus, ácaros, bacteria en las zonas de máximo contacto. ¿Dónde se suele tocar? Pues en los tiradores de las puertas, tanto interiores como exteriores. En la zona interior no voy a pulverizar directamente porque hay un mecanismo y no me gustaría dañarlo. Por lo tanto, pulverizo sobre la valleta y higienizamos el tirador. En este caso tiene una protección muy bonita el volante. Por cierto, acá dentro de este coche ahora mismo yo creo que hacen 50 grados. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Esa es la idea, o sea, esa es la idea. Probar los productos en lugares de unas condiciones pésimas. Vale, en este caso hay un tema importante que muchas veces nos dicen, bueno, pero el lavado de coche es baratito y tal. Baratito no, porque si te estás fijando primero lo hemos higienizado con una valleta y ahora lo limpiamos con otra. Eso se llama contaminación cruzada, tanto para el cliente como para el planeta. Es súper interesante que para cada coche que se hace se utilizan unas valletas. Y para cada producto que se echa también se utiliza una valleta en concreto. En este caso es la del limpiador de interiores. Este limpiador de interiores promete ser fantástico. No lleva ningún tipo de silicona, sí que lleva una espumita. Fíjate cómo hace un poco de espuma, lo llegas a ver. Eso significa que está encapsulando la suciedad. Y lo más importante para nosotros es que el salpicadero, mirá que está caliente esto, eh. El salpicadero no cambie su aspecto original. No me gusta ni no queremos jamás que el salpicadero quede brilloso, aceitoso. Pero por lo tanto jamás aceptamos ni siquiera para pruebas productos, primero, que no sean ecológicos. Y segundo, importante, que no contengan ningún tipo de silicona o derivados de petróleo o alguna cosa así que le deja un brillo. Un brillo que al final es artificial. El coche no viene con un brillo grasoso, aceitoso. El coche viene de fábrica. Entonces, el producto tiene que limpiar y recuperar siempre y mantener el olor, el tacto, el color original del salpicadero y de todas las partes interiores que hagamos. De momento esto, ¿qué te voy a decir? Huele muy bien, huele a limpio y limpia de lujo. Bueno, acá encontramos, mira, acá sí que está sucio y pegajoso. Se ve que se ha caído café o té o algo y está pegajoso. Y luego con el polvo y la suciedad y las migas habituales. Vamos a ver si el producto es capaz de limpiar esta parte. Vamos a dejarlo actuar dos segunditos. Y ahora... Uy, que son escenarios reales dentro de los centros. Dentro de la barba. Probablemente primero le hubiera pasado un aspirador. Pero prefiero no pasarlo. ¿Para qué? Pues para usarlo en condiciones extremas. Imagínate si lo quitas así. Imagínate si... Claro, ya con el procedimiento no quedó. Pues sí, Felipe. Oíme, no ha quedado nada pegajoso aquí, ¿eh? No, 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 no te nota, se nota el cambio. ¿Cómo es? Solamente por apariencia general del momento en que no has escuchado. Me importa mucho. Y no estoy usando guantes. Te voy a dar una segunda pasada. No estoy usando guantes porque quiero tocar con los dedos. Quiero sentir el tacto exacto del material del coche y cómo queda. Porque no solo es el acabado, sino el tacto, ¿sabes? Bueno. Sí, 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 sí. Ha quedado suave, ha quedado genial. Ok, con la parte interior. Lo pegajoso se puede. Me gusta. Me gusta, ¿eh? Vamos a afuera. ¿Qué está pasando? No me había dado cuenta. Es increíble. No me había dado cuenta. Ponete ahí y mirá la postal que tenemos. Esperá, esperá. Te voy a limpiar la cámara que está un poquito... Quiero que mire es esto. Fiat 500 más viejo. Fiat 500 más nuevo. Y un Fiat 500 re viejo. Bueno, no es Fiat, es Seat. No es Fiat, no. Seat. Ah, no, es Seat. Es Seat. ¡Qué casualidad! Mirá que llevamos acá grabando media hora y no me había dado cuenta. ¡Oh, my God! ¡Vamos! Voy a hacerle medio cristal para que lo veas. A ver. Oh, mirá, mirá como arrastra la suciedad. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Mirá. No, no, pero aún así también hay que ver en ti. ¡Hala, un regalito! A ver, ¿y a este coche qué le pasa a este coche? Este es el Fiat 500 modo Sport. Se parece, si lo grabás de lejos, el coche se parece mucho al Abarth. ¿Cuál te gusta más? El blanco que es más clásico. El blanco es más clásico con mucho cromado. Y este es más deportivo. No, son diferentes. Tiene una combinación de negros y rojos. Son cucos. Pero este se nota como más masculino, más deportivo. Esto de higienizarlo todo el tiempo es una excelente idea. Lo que pasa es que da pereza hacerlo cada vez y tal. Porque a medida que sube gente al coche, con esto que hemos vivido, pues ahora uno es más consciente. Y cada vez que subís al coche, y cada vez que subes gente, y cada vez que vas a un sitio y vuelves, y tocas el volante, y tocas la palanca, y tocas... Pero tampoco vas a estar todo el día desinfectando el coche. No, Sante, yo me lo pensaría. Yo me lo pensaría. Da pereza, pero yo me lo pensaría. Bueno, ahora que lo hemos higienizado... ¡Ay, me espera! Ahora se ha apagado porque dice que hay mucho calor. Tenemos que parar, porque como bien les digo, estamos intentando probar los productos en situaciones extremas. Tan extremas que el móvil, que es un buen móvil, ha apretado del calor. O sea, hace tanto calor que lo hemos tenido que parar. No graba más. Vamos a esperar que se enfríe. Le hemos quitado la funda y a esperar un ratito ahora. Ahora se viene el desafío. Vamos a probar limpiar la carrocería. Esta está recontra, hiper, ultra, mega sucia. Y esta está limpia. No sé, para mí no está limpia. Para mí también está sucia. Se ven los detalles. Pero al lado de aquel está limpio. No es un coche que diga, oh, qué sucio que está. ¿Ves? Vamos a ver cómo funciona en uno y en otro. Como hace tanto calor, voy a enfriar un poco la carrocería con agua. Pero solo un poquito. Para bajarle un par de graditos la temperatura. Solo, mire, fíjate cuánta agua utilicé. Pero nada, 10 mililitros. Y ahora sí que le voy a aplicar la cera de limpieza. La cera, esta cera está muy buena porque fíjate que al aplicarla la segunda vez que tiro en el mismo sitio, la misma cera ya empieza a repeler. Esto es bastante interesante. ¿Qué es lo que hace esta cera? Pues lo mismo, encapsula suciedad. Y ahora con valleta de microfibra la recogemos desde el corte de la carrocería hacia abajo. ¿Ves por qué te digo que el coche no estaba limpio? Vamos a ver qué tal se comporta este nuevo producto. A ver si pasa el desafío al vato de I más D que buscamos siempre lo mejor para el cliente. Lo mejor para el cliente. Dijo el dueño de Michelin, el fundador de Michelin, dijo si es bueno para el cliente, es bueno para la compañía. Por lo tanto, no escatimamos en precios ni en nada. Buscamos lo mejor para el cliente. Lo estamos limpiando con la chapa caliente. Que esto es lo menos aconsejable del planeta. Por lo tanto, si funciona bien así, vamos a probar en el coche sucio. El champú cera, que no solo también ayuda a bajarle la temperatura, sino que encapsula la suciedad para evitar cualquier tipo de arañazos en el vehículo. Esto es súper amigable con el medio ambiente. Fíjate que en cualquier sitio que vas a lavar el coche te gastas 300, 400, 1000 litros de agua. Fíjate cómo lo recoge esto. Es brutal, ¿eh? Recoge bien, ¿eh? Recoge muy bien la suciedad. ¿Es la suciedad de la misma, no? Sí, 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 hasta ahí llegó una mano. Ahora, uff, sucio está tío, ¿eh? Ha recogido la suciedad bastante bien, ¿eh? Vamos a... Vamos a... La parte de la galleta. Vamos a ponerle nuevamente el producto. Lo vamos a encerar y vamos a levantar un poco de brillo posteriormente con la parte seca. Aplicamos la cera. O sea, que es Shiny Wax. Made in Italy. Esto viene directamente desde Italia. Italiano. Coche italiano, producto italiano. Este coche es de alquiler y ha pasado por, no sé, 200.000 túneles de lavado y selenata. A ver, no creo que lo que voy a ver. Pero, ¿qué tal cómo va a ser el antes y el después? Mira, esto está en grisitos de... ¿Ah, sí? No es de edición, ¿eh? No es de edición. Y en el otro, nada. En vivo y en directo. La verdad. Sube delante y sube. Esto estaba como pegado, ¿sabes? Y en todo momento lo que hablamos de él, es verdad que no se ha hecho coleado. Y el experimente ajo que también es ya más seroso a toda la carrocería y todo el esplomado. Y aún así, tú lo estás notando sin guantes, Hernán. Un cambio en textura, ¿verdad? Vamos al último, el último. Se acabó. El último. Y creo que el más difícil, ¿eh? Los cristales. Vamos. Bueno. ¿Cómo está? Vamos, Hernán. Muy difícil. Está difícil, ¿eh? Está muy, muy sufrido. Está bien. No tenía pulverizador de agua que utilizamos uno de Hercat. Bueno, estamos directamente, nuevamente, cambio de balleta para cada coche. Hay una, dos, tres, cuatro, hasta cinco balletas diferentes para cada coche. Y cuando se acaba el coche esas balletas, van a limpieza. Y para el nuevo coche son todas balletas limpias y cada una, ¿no que el producto es nuevo? Y cada una para... Uy, mira qué lindas preguntas, ya se me gustan. Ya empezamos bien. Me gusta. Me gusta y bastante. Me gusta bastante el, así, me gusta cómo, mira cómo me arrastra la porquería acá, solito, ¿eh? El producto ya empieza a actuar. Me gusta porque... Muy bien huele. ¿Sí? ¿A que sí? Muy bien huele, sí. Qué bien huele. Muy poco. A un trago. Bueno, los productos son ecológicos. Me acuerdo un día un proveedor italiano que decía, ala, los productos son ecológicos. Si tú quieres, yo abro aquí y me tomo un chupito. Me tomo un chupito de cada producto, ¿para qué tú veas qué? No va a parar. Tranquilo, no hace falta que te veas. Porque es importante que no haga daño a la piel de la persona de boche. Claro, que vaya a realizar el trabajo. Vamos a ver, cuidamos al coche, cuidamos a las personas, cuidamos el negocio. Es que no tengo que hacer, creo que no tengo que hacer mucho más, ¿eh? A ver, está sucio por dentro. Y está caliente, caliente. Caliente, caliente. ¿Cómo lo ves? No es producto que viene. Conclusión final. ¿Pasan o no pasan la prueba de Albato? Pues sí, han pasado la prueba. Me ha gustado muchísimo. Debo reconocer que el que más me ha gustado es el limpiacristal. Un olor, una textura, una suavidad. Aunque también el producto que higieniza, pues me genera mucha seguridad tenerlo tan a mano. Y la cera de exteriores ha dejado un tacto muy suave. Así que puedo decir que me han convencido todos. Porque el de interiores también ha sido una espumita que encapsulaba la suciedad que se mete entre esa rugosidad del salpicadero. Ha pasado la prueba. Uno me gusta más que otro, pero que al final todos me han gustado mucho. Probablemente veremos dentro de poco estos productos en Albato. Gracias por todo. Hasta la próxima. Chau.